Hola que tal, yo soy Sebastián Pachico y les doy la bienvenida a la Agenda Institucional que va desde el 27 de septiembre al 3 de octubre. Acompáñenme. De lunes a domingo, Pastoral del Encuentro nos invita a que recemos juntos el Santo Rosario de 6 y 30 de la tarde a 7 de la noche a través de Facebook. El lunes Pastoral del Centro nos invita a la campaña Familias Salazar Herrera que va desde las 8 de la mañana a 6 de la tarde a través del Coro Institucional. También tendremos Senda 3, visita la Escuela de Ciencias Sociales Humanas de 1 a 2 de la tarde en el Campus Youth, Salón Biblioteca, invita Coordinación Pastoral Académica. El martes el programa de diseño de modas y la Escuela de Artes nos invitan a Masterclass Diseño de Indumentaria Íntima Deportiva que será de 2 de la tarde a 3 y media de la tarde a través de Teams con la diseñadora de modas Mariana Cuevas. El miércoles Dirección de Pastoral y Comunicaciones y Mercadeo nos invitan a la campaña Aquí estamos para ti, que será de 8 de la mañana a 6 de la tarde a través del Correo Institucional. Mismo miércoles Coordinación Pastoral Académica nos invitan al curso Pedagogía de Jesús, Jesús Maestro, que será de 3 a 5 de la tarde en el Campus Youth, Bloque Académico 2, Salón 301. El jueves Coordinación Pastoral Académica nos invitan al grupo de Oración Youth, que será a través del WhatsApp de 9 y media a 9 y 50 de la mañana. El mismo jueves la Escuela de Artes nos invita a Músicas del Mundo, que se realizará en la Universidad Eafit de 5 a 7 de la noche. El viernes 1 de octubre la Coordinación Pastoral del Encuentro nos invita al en vivo La Alegría de Vivir a Jesús, que será de 4 a 4 y media de la tarde a través de Facebook de la Youth. El sábado, Coordinación Pastoral del Encuentro nos invita a Retiro Espiritual para Estudiantes, que será de 8 a 12 del mediodía en el Campus Youth, Bloque Académico 2, Aula 301. Para más información consulta el link de la biografía y recuerda, agéndate con la Youth. El sábado, Coordinación Pastoral del Encuentro nos invita a Trabajar 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 a Trabaj